Muchas gracias, doctor Ferrer. Quisiera iniciar precisamente manifestando a ustedes que soy portador de un saludo con afecto y respeto por parte del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Luis María Aguilar Morales. Él, por razones estrictamente de trabajo, no pudo estar aquí presente como era su deseo. Y, desde luego, quiero iniciar también agradeciendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta atenta invitación para asistir, desde luego, a la ceremonia de apertura del año judicial que presenciamos por la mañana y, desde luego, permitirnos participar en este seminario. Desde luego, los temas que aquí se comentan son muy significativos para mi país en tanto alimente el diálogo entre los tribunales nacionales y el máximo órgano jurisdiccional protector de los derechos fundamentales en la región. Quisiera iniciar dando un contexto y refiriéndome a algunos de los planteamientos que acaba de señalar el presidente Ginesta. Porque, en México, a raíz de la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco en contra del Estado Mexicano, la propia Suprema Corte en nuestro país, digámoslo de esta manera, replicó los criterios de la Corte Interamericana hacia todas las autoridades jurisdiccionales internas. De manera tal que, hoy por hoy, el control de convencionalidad, desde luego, se practica de manera difusa y ex oficio por parte de todas las autoridades judiciales del país, independientemente de fuero, materia, grado o especialidad. Así que, el ejercicio de este control de convencionalidad, insisto, de manera difusa y ex oficio, ha generado un gran reto en el Tribunal Constitucional de México, porque, desde luego, hay que tomar las medidas necesarias para ir generando uniformidad en la interpretación y en los criterios, tanto de convencionalidad como de constitucionalidad. Partiendo de esta base, una de las grandes retos que advertimos a partir de 2011, que se genera en mi país, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y que, insisto, coincide también con el pronunciamiento del máximo tribunal en relación con la sentencia de Rosendo Radía Pacheco contra el Estado mexicano. El gran debate se ha generado porque, al tener todos los jueces de nuestro país, y, desde luego, incluimos jueces de instancia, la posibilidad de hacer control difuso de las normas que incluso tienen obligación de aplicar, que protestan a aplicar cuando se asumió el cargo. El problema se ha presentado en determinadas materias, como, por ejemplo, la materia civil o la materia mercantil, en donde existe un conflicto entre partes iguales y la obligación del juzgador, desde luego, es siempre mantener la imparcialidad en el proceso y garantizar la objetividad en el análisis de las cuestiones que le son planteadas. En el caso de esta Corte Interamericana, los conflictos siempre son entre un Estado y un particular. Y ahí no hay tanto problema porque el único que es titular de derechos humanos pues es una de las partes y no la otra. Cuando tenemos partes de la misma naturaleza, cuando existe esa igualdad entre las partes, se presenta un conflicto al momento de la protección de los derechos humanos de las partes porque, normalmente, si el juez empeña mucho en la protección de los derechos de una de las partes, normalmente va a afectar los derechos de la parte contraria. Y así hemos visto en muchos ejercicios que se han hecho de control de convencionalidad en México que incluso respecto de normas procesales se ha ejercido este control y las autoridades de instancia han llegado a inaplicar las normas que rigen un procedimiento, lo que, desde luego, genera cierta incertidumbre en cuanto a las reglas, insisto, que norman este tipo de procedimientos. Yo quisiera compartir con ustedes algunos casos concretos, no de autoridades de instancia, sino casos concretos en los que la Suprema Corte de Justicia de México ha hecho control de convencionalidad este compartir las experiencias. Yo quisiera aprovecharlo refiriéndome a casos muy concretos que hemos resuelto en el Tribunal Constitucional de México. Quisiera iniciar con un caso que conoció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de México en donde se trata de un recurso interpuesto por integrantes de un grupo indígena en el estado de Sonora, en México. Los representantes de esta comunidad reclamaron que la autoridad administrativa no les concedió derecho de audiencia para discutir un proyecto para la construcción de un acueducto en ese estado. Se consideraba, este grupo indígena, que la construcción de ese acueducto les afectaba en el suministro de agua que ellos deberían recibir para su propio trabajo de agricultura y para su propio consumo. En las autoridades de instancia, se estimó que la queja no resultaba procedente por dos motivos fundamentales. Primero, que los miembros de esta comunidad indígena únicamente habían acreditado su pertenencia a la tribu, pero no su carácter de representantes de todo el grupo. Y en segundo, que el acueducto, que se estaba impugnando su funcionamiento, no constituía un acto privativo por el cual se debería otorgar audiencia previa a la comunidad quejosa, debido a que no versaba sobre sus derechos reales o bienes de su propiedad. La interpretación que prevaleció en el recorrido judicial de este asunto antes de su llegada a la Suprema Corte, ignoró la evolución que ha alcanzado la protección de los derechos fundamentales de pueblos y comunidades indígenas. Y desde luego, la Suprema Corte de nuestro país, al momento de entrar al análisis de esta problemática, desarrolló una interpretación que consideramos más protectora y que desde luego favoreció al grupo indígena quejoso. La Suprema Corte invocó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y estimó que en los artículos 6, 7 y 15 de este convenio se prevé la obligatoriedad de las autoridades de consultar con los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados aquellas medidas de carácter legislativo o administrativo que sean susceptibles de afectarles directamente. Se resaltó que el convenio habla de la necesidad de consulta ante la eventualidad de producir una afectación, es decir, no requiere actualizarse la afectación de facto, sino que basta con la simple posibilidad de dicha afectación. Se dijo que esta consulta tiene la finalidad de que se escuchen argumentos y razones de ambas partes para llegar a decisiones correctas. También la Suprema Corte recordó que los criterios que ha establecido esta Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares, en los que se refirió, por ejemplo, a la resolución dictada en el caso Pueblo Saramaca contra Surinam de 2007, en la cual esta Corte Interamericana desarrolló los parámetros mínimos que debe contener toda consulta, el primero ser previa a la instrumentación de la medida, la segunda ser culturalmente adecuada, la tercera ser informada y la cuarta ser de buena fe. En esta resolución se concedió el amparo a la comunidad quejosa y desde luego se ejerció control de convencionalidad al invocar el convenio de la Organización Internacional del Trabajo suscrito por el Estado mexicano y desde luego se atendió al diálogo jurisprudencial con esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es uno de los casos en los que se ha hecho este control y se ha atendido a este diálogo. Quisiera referir otro, muy rápidamente, relacionado con los temas de justa indemnización y reparación integral. Todos estos los tomo también de resoluciones que han llegado a la Suprema Corte, algunas en facultad de atracción por la trascendencia de los temas que implica. En este caso diferente que quiero comentarles, se trata de una controversia en la que una persona en calidad de pasajero de una aeronave demandó de la línea aérea correspondiente el pago de una indemnización por responsabilidad civil y daño moral, derivados de un accidente de la propia aeronave que le ocasionó una incapacidad laboral total permanente por daños fisiológicos de carácter cardíaco, traumatológico y neurológico, teniendo que seguir y someterse a múltiples tratamientos y recibir medicamentos de por vida. En nuestro país existe la ley de aeronáutica civil, en cuyo artículo 62, ley de aviación civil, que en su artículo 62 limita la responsabilidad, el monto de la responsabilidad de las líneas aéreas. Se analizó que esa limitación a la responsabilidad civil del transportista provenía del Convenio de Varsovia, que es la Convención para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional, celebrado en 1929, en razón de que a principios de siglo pasado se buscaba consolidar una industria nueva. Es decir, la ley interna en nuestro país atendía a un principio establecido en un convenio de 1929 y desde luego se hizo el análisis respectivo. Y se estableció que, desde luego, las prioridades que en aquel momento se tomaron en cuenta ya no existían más en los tiempos actuales. Y se advirtió también que en las últimas décadas del siglo pasado la jurisprudencia y la doctrina de diversos países se apartó de este sistema de Varsovia y en su lugar adoptó la Convención para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, celebrada en Montreal el 28 de mayo de 1999, también conocida como Convenio de Montreal, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2003 y hasta enero de 2011 había sido ratificado por 102 países, desde luego incluido México. La característica más importante de este Convenio de Montreal es la eliminación de límites obsoletos referentes a la responsabilidad del transportista aéreo, los cuales comprenden las lesiones o muerte accidental de pasajeros, permitiendo al pasajero tener un resarcimiento económico integral por los daños sufridos. Este Convenio de Montreal ha modificado el sistema de responsabilidad, previendo un tipo de responsabilidad objetiva para todos aquellos daños inferiores a cierta cantidad y manteniendo el sistema de responsabilidad subjetiva, pero sin limitación de responsabilidad y con inversión de la carga de la prueba para aquellos supuestos en que el daño supera ese importe. Así que la sentencia que se dicta en este caso por la Suprema Corte de Justicia de México invoca desde luego la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Desde luego se invocó la Convención Americana sobre Derechos Humanos que impone en sus artículos 1, 5 y 63 a los Estados el compromiso de garantizar el derecho a la integridad física, psíquica y moral de las personas y el derecho a una justa indemnización y de la misma forma se hizo referencia al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su artículo 11 impone en los Estados la toma de medidas efectivas para reconocer el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado y una mejora continua de las condiciones de existencia. Se concluyó finalmente que la limitación que establecía la ley interna a la responsabilidad de los transportistas, en este caso aéreos, se estimó totalmente fuera de toda razonabilidad y se propuso que se relacionara esta premisa de la responsabilidad con el derecho a la salud el cual es una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y es uno de los bienes más valiosos o si no es el más valioso que tiene el ser humano. En esas condiciones, una persona que se ve afectada en su salud a raíz de un accidente aéreo tiene derecho, por supuesto, a una reparación integral y a una justa indemnización. Por tanto, se determinó la inaplicación del artículo 62 de la ley de aviación civil y se aplicaron de manera directa los principios de la convención para poder establecer que no debe aplicarse ese límite al monto de la responsabilidad por parte de las líneas aéreas. Y, finalmente, ¿todavía hay tiempo, señor moderador? Quisiera hacer referencia a otro caso que me parece interesante y que también proviene de una controversia de derecho privado y se trata de la protección a derechos a personas con discapacidad. Este es un caso en el que una persona que vive en un régimen de condominio deja de pagar su cooperación, su mantenimiento respectivo para el servicio de áreas comunes, servicios comunes y la junta de condóminos decide porque no estaba recibiendo el pago del mantenimiento respectivo decide suspenderle los servicios del elevador del edificio y de la luz a esta persona que no cumplía con sus cuotas de mantenimiento. resulta que esta persona su hija que vivía con ella tenía un problema de esclerosis múltiple y, desde luego, no podía desplazarse por ella misma, tenía que estar en una silla de ruedas. De manera tal que era prácticamente imposible para la hija de esta persona pues llegar a su departamento por las escaleras. Era indispensable el uso del correspondiente elevador. Este asunto pasó por las instancias ordinarias. Hubo alguna que fríamente dijo pues si no pagas las cuotas de mantenimiento no tienes derecho al acceso de esos servicios y en pocas palabras le dijo pues no sé cómo te la vas a arreglar para poder tener acceso a la vivienda. finalmente el asunto llega a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia y desde luego en un ejercicio de suplencia de la deficiencia de la queja porque no venían los planteamientos tal cual. Se estimó desde luego que el hecho de que la Asamblea de Condóminos haya restringido tanto el uso del elevador como la energía eléctrica si bien no pudieran constituir un hecho ilícito por el que proceda la acción de daño moral si restringió el goce de los derechos humanos de la quejosa. Lo anterior se estableció así debido a que esa intervención en la movilidad personal de la quejosa además de afectar ese derecho humano también transgredió el contenido del inciso B del artículo 19 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que exige el asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria y residencial que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta. Así que la conclusión desde luego fue que al haberse restringido los derechos humanos de movilidad personal a vivir en forma independiente integración a la comunidad dignidad intrínseca autonomía individual e igualdad de oportunidades de la quejosa se le concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emitiera otra en la que ordenara el restablecimiento de los servicios de energía eléctrica y elevador al departamento en el que habita la quejosa es decir se privilegió el respeto a los derechos de esta persona que se encontraba en un estado de discapacidad y desde luego se dejaron a salvo los derechos de la junta de condóminos para hacerlos valer en otra vía y con otras consecuencias a fin de obtener el pago que le era debido ya para terminar y de manera muy breve ¿cuánto tengo señor moderador? dos minutos voy a tratar de ajustarme hace rato se referían a la moderación de don Christian Steiner creo que en el lado mexicano también tenemos moderadores enérgicos y así debe ser que bueno este último relacionado con un tema que señalaba el presidente Caldas hace un momento que es el de algunos derechos DESC y como pueden entremezclarse con un adecuado control de convencionalidad para en primer lugar darles un contenido prestacional a estos derechos y en segundo lugar también obligar de alguna manera a los estados a hacerlos efectivos este último caso que quiero compartir con ustedes se estableció llegó una demanda de amparo en donde el acto que se impugnaba era estaba dirigido a la autoridad que audita la aplicación de recursos federales en mi país que es la auditoría superior de la federación y se estableció que el tema concreto eran los fondos que se destinan al fomento a la calidad educativa estos fondos son federales y se asignan a las entidades federativas con ese objetivo específico dedicados a la calidad de la educación se hizo una auditoría se pudieron advertir algunas irregularidades en la aplicación de estos recursos y desde luego la auditoría superior de la federación presentó sus conclusiones y la queja venía presentada por parte de una asociación civil que tenía dentro de su objeto social el vigilar la calidad de la educación así es que ahí el debate inició desde la legitimación de esa asociación civil para impugnar los resultados que había presentado la auditoría superior de la federación y su impugnación fundamental era que aunque había detectado irregularidades no había llegado hasta las últimas consecuencias en cuanto al fincamiento de responsabilidades o incluso hasta denuncias por al Ministerio Público por la comisión de alguna conducta ilícita en este ejercicio argumentativo en la primera sala de la Suprema Corte señaló que el derecho a la educación como derecho social requiere de una puesta en práctica gradual pero también impone obligaciones con efecto inmediato como lo es la no discriminación la relativa a mantener un sistema transparente y eficaz para comprobar si la educación se orienta o no realmente a los objetivos educativos la de establecer normas mínimas que deben cumplir todas las instituciones de enseñanza privada entre otras se añadió que el derecho no puede ser efectivo si no se impone una vigilancia y atención al cumplimiento de esas obligaciones la cual no sólo compete al Estado sino también a la sociedad civil tal y como se dispuso en la Asamblea General de las Naciones Unidas que proclamó en 1994 el decenio de las Naciones Unidas para la Educación sobre Derechos Humanos por esa razón se concluyó que una persona jurídica privada constituida para tal efecto tiene la posibilidad de coadyuvar en lograr la efectividad de un derecho social como lo es la educación partiendo de esta legitimación se estableció que era procedente conceder el amparo para el efecto de que la autoridad que audita este tipo de operaciones llegara hasta las últimas consecuencias en cuanto a las irregularidades que detectó y desde luego en este asunto se hizo el análisis del derecho a la educación con base desde luego en nuestro artículo tercero constitucional pero también en los artículos 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el 26.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y 12 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre estos son algunos de los casos en los que la Suprema Corte de Justicia de México ha realizado control de convencionalidad tanto de actos como de normas de nuestro régimen interno aplicando y desde luego contrastándolas con los principios de la Convención y de otros instrumentos internacionales aplicables al caso muchas gracias por su atención y por su tiempo aplausos gracias aplausos 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 aplausos